Artista malhumorado, paranoico, crítico, desordenado El blanco, el negro, el color enmascarado Un oído se ha callado, burro muerto sobre el piano Pinceles que definen azucenas del pasado Todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Un reloj que se ha vaciado, jamelgo con falomalo Lo invivido, lo soñado Obispo por la ventana arrojado La pluma que sujetan el arado Cada vez exquisito, de moscas colmado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Muerto policromado, la realidad es metropolitano Lo indescriptible, lo rechazado Jirafa que se ha incendiado Elefantes alargados Dedo que busca, un clitoris desesperado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Eres un culo bien pintado, el tiempo desparramado Dedo gordo que la arena, se ha tumbado Gala a la ventana, se ha asomado Lenin en el teclado Y asombra la luz, Pampa y es enamorado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Y todo eso eres tú, y todo eso ha deslumbrado A ese perro andaluz, al que sus ojos han sesgado Declaro la independencia de la imaginación Dios, es una montaña de queso Declaro el derecho de la humanidad a su propia locura Con tu mostacho y con tu Con tu mostacho y con tu